Mirada Económica Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Ministro, entrémos inmediatamente en materia de este plan presentado durante las últimas horas por el gobierno Quizás en lo medular tiene muchos elementos de transferencias a la familia, apoyo a la familia, también apoyo al empleo Quiero preguntarle primero que todo por el IFE laboral El IFE laboral que apunta sobre todo mujeres mayores de 55 años, población joven ¿Cuáles son las medidas puntuales para estos tres grupos que yo le mencioné que van a ser más robustas quizás respecto al IFE laboral para el resto de la población? Y la extensión también, obviamente Claro, efectivamente como tú señalas, el hecho de que se ponga foco en ciertos grupos no significa que para otros no llegue Sino que los montos que van a ir de ayuda a estos grupos van a ser más cuantiosos Déjame decir dos cosas para que la gente entienda bien Lo primero es que lo que hemos anunciado es una extensión Este IFE laboral ya estaba definido hasta julio, se ha dicho que va a seguir hasta septiembre Ese es el primer anuncio importante Y lo segundo que hemos dicho es que, como comentaba antes, los montos van a ser distintos dependiendo de los grupos Entonces se va a poner más énfasis en mujeres y en otros grupos que han sido especialmente perjudicados durante la pandemia en términos de su organización laboral Es importante recordar que esto funciona igual como ha funcionado el IFE laboral hasta ahora Y que es un subsidio que tiene como foco principal los empleos nuevos Las nuevas contrataciones que se realizan Puntualmente en el caso de las mujeres, ministro, yo recuerdo cuando se lanzó el primer IFE laboral en la administración de Sebastián Piñera La crítica fue que la diferencia entre el IFE, entre comillas, normal y el de las mujeres Era incluso menor que la brecha hoy día de ingresos que existe entre hombres y mujeres Que de acuerdo al INE está en torno al 20% en los ingresos Más o menos, ¿cuánto es la diferencia de ese IFE laboral que va a beneficiar a las mujeres, a los nuevos contratos formales de mujeres Respecto a los contratos, entre comillas, normales de un hombre, por ejemplo? Lo que se ha conversado hasta ahora es algo superior a ese 20% que tú señalas Ya, perfecto, respecto a esos números, claro, podría ser mejor de ese 20% Eso es lo que es, sí Ministro, a ver, puntualmente también Eso es lo que se ha conversado hasta ahora Perfecto, ya, sigamos con otras materias En el tema del IFE laboral nos queda bastante claro cuáles son los grupos, cuáles son los principales beneficios Otro elemento bien importante que mencionó y hoy día subrayó el presidente de la República Tiene que ver con este IFE en caso de confinamiento que se activa un IFE de amplia cobertura A ver, más o menos, ¿se tiene claro cuál es la dimensión? ¿Se va a parecer al IFE universal en términos de monto, de cantidad de gente que le va a llegar? ¿O todavía eso se está viendo, calculando? A ver, primero déjame explicar cuál es el sentido de este anuncio Quienes nos estén escuchando ahora en sus casas van a recordar que uno de los grandes problemas que hubo durante el 2020 Es decir, el primer año de pandemia Es que el Estado y el gobierno de ese momento en particular se demoró mucho en reaccionar Y eso generó una serie de problemas en la familia Y además generó una serie de problemas macroeconómicos también Porque el gobierno reaccionó en el segundo año, en el 2021 Cuando en realidad tendría que haber reaccionado en el 2020 Hubo muy mal timing en términos de la reforma Entonces, lo importante acá es que eso nunca nos pase nuevamente Es decir, que hagamos un compromiso como gobierno Que en caso que exista, que lo más probable es que esto no suceda Pero en caso que existiera un confinamiento de extensión y magnitud Similar a la que tuvimos en los dos años anteriores Se active de forma automática una ayuda tipo IFE de amplia cobertura Ahora, esto implica un cambio legal Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer como gobierno Es que prontamente vamos a mandar una ley al Congreso Que esperamos tener su aprobación En la que justamente se va a especificar en qué contextos específicos esto se activa Porque como es automático uno lo tiene que especificar muy bien en la ley Y cuáles van a ser las coberturas y los montos involucrados Probablemente los montos sean similares a lo que se tuvo antes Y la cobertura tenga, sea de amplia cobertura, pero no necesariamente universal Sí, ministro, han habido otras medidas que son muy importantes respecto Y que quizás no han recibido la suficiente cobertura Yo me fijo mucho, por ejemplo, en las mejoras del seguro de cesantía Por ejemplo, las personas que pudiesen acceder al fondo solidario Se les va a exigir la mitad de cotizaciones para acceder También la gente que quiere acceder al fondo individual Hay diversos cambios que hacen de este seguro de cesantía Algo más accesible para millones de chilenos, ¿no? Sí Bueno, efectivamente, es muy buena tu pregunta Una de las cosas que ha pasado estos últimos dos años Es que aprendimos, a propósito de la pregunta anterior Que nuestras políticas públicas no estaban bien diseñadas Para enfrentar momentos de crisis Entonces aprendimos que faltaba tener estas ayudas de amplia cobertura Que se gatillaran rápidamente Y vamos a tener un proyecto de ley de propósito Y aprendimos también que el seguro de cesantía No estaba preparado para una crisis de este tipo Y era muy exigente en términos de los requisitos que exigía Tanto para recibir la plata que está en las cuentas individuales Como también para que se gatillara esta dimensión más solidaria Entonces lo que estamos haciendo Es que estamos flexibilizando bastante estos dos requisitos Para que justamente el seguro de cesantía Que la idea que tiene es que cubra a las personas cuando entran a cesantía No tenga tantos requisitos y pueda operar de forma más libre Eso es algo que, insisto, lo aprendimos durante la crisis Sí, sí, ministro, solamente un punto ¿Se va a parecer en cierta medida a lo que significó, por ejemplo La ley de protección del empleo durante la pandemia? ¿Esos ciertos elementos se hacen extensivos, se hacen definitivos? O sea, a ver, lo que nosotros estamos proponiendo acá No tiene, a diferencia del punto anterior No se gatilla solo con una crisis en específico Sino que lo que estamos proponiendo es que estos cambios en el seguro de cesantía Sean permanentes Si esa es la pregunta, sí, van a ser cambios permanentes Y efectivamente van a poder flexibilizar esto Una de las cosas que ha pasado con el seguro de cesantía Es que, como ha sido tan exigente Las condiciones que se ponen para que las personas puedan acceder a la parte solidaria Esa parte solidaria ha ido creciendo dramática O sea, no dramáticamente, pero fuertemente en el tiempo Y lo que no tiene ningún sentido Esa plata se está juntando para poder ayudar a las familias Cuando existe un periodo de cesantía Entonces no tiene sentido que las condiciones sean tan exigentes De manera tal de que ese monto siga creciendo en el tiempo Claro, y es un reflejo también, ministro Y usted bien lo sabe de las dificultades de empleo que hemos tenido en los últimos dos años Y lo útil que se hace, obviamente, es que se flexibilice este fondo solidario Sí Ministro, en otro punto Sí, muy importante El subsidio protege Que se va a ampliar el espectro Sobre todo crece en la cantidad de años de los hijos de las madres Que pueden acceder a este subsidio protege Si nos puede explicar bien, más o menos Cómo va a funcionar este subsidio Y más o menos hasta cuándo va a permanecer Sí, a ver Primero un comentario general y después me voy a lo particular Las dificultades que han existido para efectos de la recuperación del empleo Que ha sido parcial Todavía quedan unos cientos de miles de empleos por recuperar Si nos comparamos con el punto de partida pre-crisis sanitaria Esa deficiencia que hemos tenido para efectos de tener los empleos Tiene, digamos, dos causas estructurales Una tiene que ver con lo que se domina la demanda de trabajadores Es decir, el requerimiento que hay desde las empresas por tener más trabajadores Como estaba disminuida la economía Esa demanda laboral estaba baja Entonces los distintos subsidios Como por ejemplo el IFE Apuntan en esa dirección También el subsidio que vamos a hacer A propósito del aumento en el salario mínimo Que va a ser un subsidio focalizado en las MIPIME También va a tener la idea de apoyar justamente la contratación Pero también sabemos que parte importante de la baja en el empleo Tiene que ver con que las personas han tenido que hacerse cargo de las labores de cuidado Y que eso ha recaído históricamente y específicamente de manera más dramática Durante la crisis en las mujeres Y por lo tanto si uno quiere una recuperación plena del mercado laboral Necesita abordar estas dos cosas Es decir, necesita apoyar a las empresas para que puedan contratar más trabajadores y trabajadoras Y necesita a su vez hacer que las personas tengan ayuda en las labores de cuidado Entonces hay un conjunto de medidas Una es la que tú describes Que lo que hacen es ampliar la red de cuidados que tiene el Estado Entonces en particular en el caso que tú me preguntas Ese programa llegaba hasta los años de los menores de edad Y ahora se extiende hasta los cuatro años Lo que tiene sentido porque es digamos hasta ese momento En lo que la cobertura de preescolar es más débil Después aparecen los colegios y los jardines que cubren la otra parte Ministro, quiero ir a algo que afecta netamente a su cartera Al Ministerio de Economía Otra de las medidas La mayor cobertura, Corfo y Cercotec Fortalecimiento de acceso al crédito Para cerca de 100.000 micro y pequeñas empresas Si nos puede detallar parte de esas medidas Que son súper importantes también para un sector Como las pymes que pucha que lo han pasado mal estos últimos años Claro, efectivamente Es muy probable que muchas personas que tienen una MIPIME Siempre es importante hablar de MIPIME Para no olvidarse de las micro también Entonces puede ser que tengan una MIPIME Y ellas digan Pucha, yo vi el año pasado que teníamos un montón de necesidades Y los créditos no llegaron a nosotros Eso pasa porque existen amplios sectores de la economía Que no están bancarizados Es decir, no tienen acceso cotidiano a los bancos Y lo que sucede es que si uno le da subsidio a los bancos Los bancos lo que van a hacer en general Que es lo que hacía Fogap y otras estrategias que se hicieron Y que nosotros vamos a continuar por lo demás Pero si uno se queda solo con eso Lo más probable es que los bancos presten a sus conocidos Que pueden ser también empresas de menor tamaño Pero ya bancarizadas Entonces vamos a hacer un esfuerzo mucho más fuerte Para llegar al sector no bancarizado Es decir, emprendedoras, emprendedores Que no tienen acceso a los bancos Por un lado requiere tener recursos para prestar Y allí va a haber un préstamo de un organismo internacional A través del Ministerio de Hacienda Que va a inyectar recursos en Corfo Y lo que va a hacer Corfo Es que va a trabajar con una red de instituciones financieras no bancarias Cooperativas, por ejemplo el Fondo Esperanza En fin Que lo que ellos van a hacer es prestar A estos emprendedores y emprendedores Que no acceden tradicionalmente a los bancos Y son instituciones que en general saben cómo hacerlo Que tienen nexo con este grupo de emprendedoras y emprendedores Que no tienen acceso al sistema bancario tradicional Entonces tiene dos tareas que son las dos complejas y importantes Una, conseguir los recursos para que existan esos préstamos Eso va a ser vía un préstamo internacional Gestionado a través de Hacienda Y dos, que Corfo va a articularse con esta red de intermediarios financieros no bancarios Para que ellos puedan prestar estos recursos En estos sectores empresariales y de emprendedoras y emprendedores Que son más pequeños y por lo mismo muchas veces no tienen historia crediticia Y no tienen entonces un acceso más cotidiano y formal a la banca Ministro, le pido que se quede conectado Porque vamos a ir a la pausa aquí en Canal 24 Horas Estamos conversando con el Ministro de Economía, Nicolás Grau Y a la vuelta vamos a conversar sobre las ayudas a las familias Harta medida respecto a esto Vamos a la pausa y volvemos de inmediato a Mirada Económica Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando en esta edición con el Ministro de Economía, Nicolás Grau Ministro, vamos a hablar de ayudas directas a las familias Lo primero y quizás una de las medidas que es más importante, que es más transversal Es el congelamiento de precios del transporte público regulado todo el 2022 Recordemos el panel de expertos durante la última jornada Que había informado que era necesario un reajuste de 30 pesos Es una sugerencia obviamente al Ministerio del Transporte ¿Por qué se toma esta medida? Y más o menos, ¿tienen calculado cuánto le costaría el erario fiscal esto? A ver, ¿por qué se toma esta medida? Es porque, bueno, el Consejo es un Consejo experto, no es cierto, pero es consultivo Y es en última instancia la autoridad política, en este caso el gobierno, la que tiene que tomar la decisión Y tal como ha dicho el Presidente Gabriel Boric, creemos que no son momentos para hacer este aumento En el costo del transporte público, que es algo que tiene un impacto muy fuerte en las familias Las familias que están escuchando esta entrevista han visto como en el último tiempo ha habido una mayor inflación Es decir, ha aumentado el precio de una serie de bienes que ellos consumen En muchos casos el gobierno no tiene mucho que hacer al respecto Es difícil afectar los precios de los distintos bienes No hay instrumentos necesariamente para ello Pero en algunos casos sí podemos hacerlo En el caso del transporte, que es muy importante para la familia, podemos hacerlo Y podemos hacer un esfuerzo para que esa tarifa no aumente También el gobierno está haciendo un esfuerzo bien importante en el caso del precio de los combustibles Y hoy día el Ministro Marcel anunció que eso se iba a complementar con el precio de las parafinas Entonces, se están aumentando los fondos disponibles para efectos de estabilizar esos precios Y por otro lado, se está haciendo un esfuerzo en términos de que no se traspase al precio del transporte público Los aumentos que están existiendo en términos de gasolina y de otros parámetros que son relevantes para ese costo Para el costo del transporte Usted mencionaba el tema de las parafinas que es súper importante El MEPCO, recordemos que la ampliación del MEPCO en cuanto a los fondos fue aprobado en el Congreso hace algunas semanas ¿Qué significa y cómo funciona? Obviamente este fondo que estabiliza el precio de las parafinas Para que personas entiendan cuánto dinero se le va a inyectar ¿Y qué va a significar eso en el precio? El día estamos viendo que ha subido la parafina al 60% en los últimos 12 meses ¿Qué va a significar en el precio? Sobre todo ahora que van a empezar los meses de frío A ver, lo que hacen estos fondos es que estabilizan el precio Es decir, permiten que si por alguna razón externa, por ejemplo una guerra Aumentan los precios en el extranjero El traspaso de ese aumento en el precio en el extranjero Al precio que finalmente termina pagando la familia Se vea atenuado No es que necesariamente hacen imposible que los precios suban Pero hace que el ritmo en el que suben Y el nivel al que suben frente a estos choques externos Se vea atenuado Son fondos en ese sentido de estabilización Esa es la idea del MEPCO Y este fondo especial que se está armando para efectos de la parafina Que como anunció el ministro de Hacienda Podría tener un costo entre 20 millones y 40 millones de dólares Es un fondo que va a seguir el mismo principio del fondo de estabilización del MEPCO Entonces, en el fondo, no es que, insisto No es que no vaya a subir nada ese precio Pero lo que hacen estos fondos de estabilización Es que atenúan, amortiguan esa subida Otra medida importante, ministro, tiene relación... Y lo que ha pasado... Perdón, y lo... Sí, y lo que ha pasado el último tiempo es que Como ha habido un costo tan grande O sea, como ha habido un aumento tan grande Del precio de estos combustibles en el extranjero Se ha tenido que inyectar más recursos en el MEPCO Para lograr el mismo nivel de estabilización Que estábamos logrando antes Ministro, quiero pasar al gas licuado Se amplía la competencia De acuerdo, por lo menos, a lo que mencionó hoy día el ministro Mario Marcel Puntualmente, ¿qué se va a hacer? Porque hay harta discusión respecto a un negocio Que se está haciendo investigado por la Fiscalía Nacional Económica Conocimos hace un tiempo el documento, la investigación Y hay harto que hacer en el mercado del Jalicuau Puntualmente, ¿qué significa, para que la gente que no está viendo entienda El tema de aumentar la competencia en un negocio Igual que la parafina, tan transversal? Sí, a ver, lo que sucedió acá es que Tal como tú señalas bien Hubo un estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica Que es la institución que vela por el buen funcionamiento De los mercados en términos de su competencia Cuando hay una evidencia de prácticas anticompetitivas En castellano, lo que significa eso Es que las empresas se ponen de acuerdo Para cobrar precios más altos Eso es lo que hacen Entonces, eso está penado Y tiene consecuencias directas en los consumidores Porque pagan precios más altos La Fiscalía tiene distintas formas De promover el buen funcionamiento de los mercados Y una de ellas es hacer estos informes de mercado Donde lo que ellos hicieron en el informe asociado al Jalicuau Fue establecer, mostrar que había cierta evidencia De que se estaban teniendo precios Que no eran competitivos Que no era el precio que tendríamos Si el mercado funcionara perfectamente bien No se ha hecho ninguna acusación a Gine Sino que simplemente un mal funcionamiento del mercado Entonces, una vez que existe ese informe Lo que corresponde es que Se desarrollan políticas públicas Para abordar ese problema Y de esa manera se aumente la competencia en el mercado Se limiten estas posibilidades de colusión Entre las distintas empresas Y eso redunda en precios más bajos Y también puede significar entrar nuevos actores Está la posibilidad de un mayor rol en las municipalidades En fin, este es un tema que lo está coordinando El ministro de Energía Y está viendo las distintas opciones Para poder lograr lo que justamente promovía Ese informe de la Fiscalía Nacional Económica Es decir, que existan más actores Que exista más competencia Y de esa manera pueda bajar el precio Que están pagando las personas En este bien tan importante Ministro, respecto al salario mínimo También lo dijo el Presidente de la República La idea es llegar a fin de año A los 400 mil pesos Pero también tenemos una fecha a tope Que es el próximo 1 de mayo Hoy día están 350 mil ¿Cuánto cree usted? Obviamente que esto Yo debía preguntarse a la Ministra del Trabajo Y en el Jara Pero usted cree más o menos Y de acuerdo a las negociaciones ¿A cuánto podría llegar el 1 de mayo? ¿375 en una primera etapa? ¿Debería ir por ahí? A ver, no me corresponde a mí dar una cifra Hay distintos números que hemos estado discutiendo Voy a comentar por qué Como Ministerio de Economía Hemos estado involucrados en esa discusión Porque somos quienes velamos Y quienes estamos articulando Este subsidio que va a haber a las MIPIMES Para justamente amortiguar esta alza de salario mínimo Que todos en el gobierno compartimos Que es bueno que ocurra Pero hay ciertas cifras que se están conversando Pero no me corresponde transmitirla Y además esto está en un proceso de conversación De la Ministra del Trabajo Del Ministro de Hacienda En conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores Entonces creo que es Lo pertinente y prudente de mi parte Es no adelantar números Pero lo que sí es cierto Que tú lo adelantabas en tu pregunta O lo que ya está comprometido Es que habría un aumento de 400 mil pesos Durante el año Que eso puede ser en un aumento de una vez O de dos tandas Esas son las cosas que se están conversando Y a su vez Que ese aumento Que va a ser un aumento importante de salario mínimo Como el que no hemos tenido Por lo menos desde el 98 Ese aumento importante del salario mínimo Nos vamos a preocupar Que no tenga un impacto relevante En los costos de las empresas de menor tamaño Vía subsidio Vamos a subsidiar Vamos a ayudarle a pagar El aumento de los salarios mínimos reales A través de un esquema de subsidios Que también ya lo tenemos bastante avanzado Porque tiene que entrar en conjunto Con la ley de salario mínimo La ley de salario mínimo Tiene que entrar por temas legales Al Congreso me refiero Durante abril Y también Este esquema de subsidio De ayuda a las MIPIMES Va a tener que entrar En conjunto con esa ley de salario mínimo En última pregunta Respecto al salario mínimo Ministro ¿Qué porcentaje de ese aumento Va a ser subsidiado por el Estado A las MIPIMES? Lo que nosotros hemos conversado hasta ahora Es que aumente la parte real Es decir La parte que no tiene que ver con la inflación Ya Perfecto Ministro Por último Por lo tanto es Si uno pensaría Si uno pensaría 400 mil Saltar Aunque sean dos tándares ¿No es cierto? De 350 mil A 400 mil Todo lo que esté por sobre el IPC Asume el Estado Más de la mitad de eso Yo diría Sí Por lo menos 30 mil de eso Es algo que tendría que asumirse Con subsidios Desde el Estado O sea Explicándolo en sencillo Ministro Todo lo que esté por sobre la inflación ¿Eso lo podría asumir el Estado? Ese es el diseño que nosotros estamos trabajando hasta ahora La lógica que tiene es que hay una parte que El salario mínimo siempre se ha subido en Chile ¿No es cierto? Desde el 90 en adelante que ha habido alza de salario mínimo En general esa alza ha sido moderada El 98 fue una excepción Y este va a ser una alza de salario mínimo más alta que lo común Y ha estado muchas veces muy pegado a la inflación Entonces lo que corresponde a nuestro juicio Es que lo que se apoya acá es la parte más excepcional Y eso es lo que Razonablemente uno podría caracterizar Como lo que está más allá de la inflación Y sobre todo cuando hemos visto que Los alimentos Que es lo que consume mucha población Sobre todo que recibe el ingreso mínimo En lo que más ha subido Mucho más alto que la inflación Corresponde mucho más apuntar hacia ahí ¿No? Así es Ministro Otro punto bien importante Y para ir terminando Quinto retiro A ver El gobierno ha puesto Usted Ministro Marcel Han sido súper claros Que estas medidas Todo lo que hemos estado conversando Este Chile apoya No compite Y no viene a competir Con un quinto retiro Pero muchos parlamentarios De su sector De su coalición De aprueba de unidad Han señalado Vamos a esperar lo que diga el gobierno Y ahí vamos a decidir ¿Cree usted Que este programa Este plan Va a convencer A esos parlamentarios? No me corresponde a mí Decir aquello Yo lo que Lo que sí me corresponde afirmar Y que también lo señaló El ministro El ministro Marcel Es que Este plan No está pensado Como una Como una respuesta A otra cosa Sino que A otro Digamos A otro posible proyecto Sino que tiene que ver Con abordar un problema Concreto que tenemos Como país El problema que existe Es que a pesar de que Ha habido una recuperación En los promedios En la economía Es decir La actividad económica Ya se recuperó Ya recuperó la trayectoria Que tenía Pre Pre Covid A pesar de ello Hay sectores Tanto sectores productivos Como grupos de trabajadoras Y trabajadores Que no han podido recuperarse Que están rezagados En ese proceso de recuperación Y el foco nuestro El foco de esta política Está en ellos En ellas En las MIPIME En el turismo En la cultura En las mujeres En fin O sea sectores Tanto grupos de personas Como sectores productivos Que no se han podido recuperar Eso a nuestro juicio Es lo que corresponde En términos económicos Cualquier medida Que no tenga ese foco Que no tenga ese ánimo Puede ser incluso Contraproducente Para esos grupos Porque si uno hace medidas Que tiene un efecto En un sector Mucho más grande De la población Y que terminan Perjudicando A los sectores Que se han visto Más perjudicados Durante este tiempo Vía inflación Eso finalmente Es contraproducente Entonces yo confío Que este tipo de argumentos Y que el entendimiento De lo que está sucediendo Actualmente Con la economía chilena Nos va a ayudar A todos Enfocarnos En el tipo de políticas Que el país requiere Sí, ministro Solamente para ir terminando Haciendo un poco La matemática sencilla Lo decía el presidente Usted también lo mencionaba Son 500.000 empleos Los que buscan recuperar A través de este plan Claro, es llegar quizás Al nivel de ocupación Que teníamos previo A la pandemia Que era en torno Al 58% La cantidad de personas Que no solamente Recuperaron lo que se perdió Sino también La cantidad de personas Que se han sumado A la fuerza laboral En estos dos años Bueno Claro Uno podría plantearse Dos objetivos ¿No es cierto? Uno es llegar al nivel Que teníamos pre-pandemia Y lo otro es cubrir Además La cantidad de personas Que han aumentado La población económicamente activa Que se domina Que es las personas Que estarían aptas Para trabajar Yo creo que 500.000 es un número Ambicioso Pocas veces Los países Chile Logra hacer un aumento De ese nivel En un año Y creo que es lo que Estamos en condiciones De comprometer Ahora Si llegamos a esos 500.000 Van a seguir habiendo Muchos desafíos En el mercado laboral chileno Vamos a tener que Construir más empleos Ojalá Cada vez de mejores salarios Complejizando nuestra economía Empujando este nuevo Modelo de desarrollo Que queremos Empezar a trabajar Desde este año Así que Son muchos los desafíos En ningún caso La tarea Se completa Si logramos este objetivo De los 500.000 empleos Ministro Nicolás Grau Ministro de Economía Le agradecemos Este espacio Con Mirada Económica Canal 24 Horas Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y por la posibilidad De hablar del programa Con un mayor detalle De esta forma Vamos cerrando Mirada Económica A través de la pantalla Canal 24 Horas Muchas gracias Por su sintonía Nos puede seguir Nos puede escribir A través de nuestro Twitter Arroba Mirada Económica Preguntas, sugerencias Lo que usted quiera Y ya estaremos siempre atentos Que le vaya muy bien Mirada Económica Mirada Económica Amén Mirada Económica Gracias.